Hay más información esta mañana. Fíjese que Puebla ya cuenta con un centro de innovación, emprendimiento y negocios para colaborar con el crecimiento de proyectos productivos en el Estado. Este recinto ubicado a un costado del Museo Regional de Cholula está a cargo de la Secretaría de Economía del Estado. Es un espacio donde la dependencia colaborará con emprendedores, empresas y universidades para desarrollar nuevos productos, tecnologías y modelos de negocio que beneficien la creación de empleos. El Centro de Innovación cuenta con instalaciones y equipo especializado para el diseño de proyectos creativos e industriales. Están dadas las condiciones para que Puebla de un paso adelante en el desarrollo y en el bienestar. A través del CIEM, impulsaremos la creación de un contexto favorable a la inversión y la innovación. Trabajamos en innovación con laboratorios y equipos para el desarrollo tecnológico más allá de la industria 4.0, viendo el futuro de una Puebla eléctrica que piense en la movilidad, en la sustentabilidad. Durante la ceremonia de corte de Listón, se recordó el importante papel que juega la entidad, donde se encuentran establecidas empresas, incluso extranjeras. De ahí la trascendencia de fortalecer la actividad comercial y el emprendedurismo. Ahí lo tiene usted en pantalla. El acto fue encabezado por el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa.